Hola, soy Enma Carolina Agurto. Hoy vamos a develar cómo figuras de la derecha venezolana como Henry Ramos Ayuda, Enrique Capriles y María Corina Machado han utilizado la denuncia de fraude electoral como estrategia política. Quédate conmigo en este viaje a través de la historia electoral reciente de Venezuela y descubre lo que nadie te cuenta sobre las implicaciones de estas acciones en la política venezolana. El referéndum revocatorio del año 2004 En el año 2004 se realizó la consulta del referéndum revocatorio. En esa oportunidad, Henry Ramos Ayuda, del Partido Acción Democrática, fue una figura clave en la denuncia de fraude, sin presentar prueba alguna que cambiaran los resultados. Se dio a la tarea de desprestigiar y no reconocer el resultado del pueblo, dándole entrada a la era de la desconfianza política. Otros actores que se sumaron a esta denuncia sin pruebas de fraude fueron Antonio Ledesma, Gerardo Blay, Julio Borges y María Corina Machado, los mismos de siempre. Años más tarde, Enrique Ochoantich reconoció que nunca tuvieron pruebas del supuesto fraude denunciado por Ramos Ayud. Las elecciones presidenciales del año 2013 En el año 2013, tras la derrota de Enrique Capriles en las elecciones presidenciales, se lideró una carga contra el resultado electoral, generando tensiones y conflictos a nivel nacional. María Corina Machado también apoyó estas acusaciones, contribuyendo a la polarización política del momento. Las denuncias, una vez más sin pruebas, trajeron como consecuencia más odio y persecuciones políticas en esta oportunidad contra personal de salud de los CDI, donde actores de la derecha habían dicho que supuestamente se habían ocultado material electoral. Al igual que en el año 2017, con nuestra constituyente, anunciada por el presidente Nicolás Maduro. En esa oportunidad se le dedicaron decenas de mensajes cantando fraude, sin ningún fundamento para generar caos en la población y crear una falsa matriz de opinión, tanto nacional como internacional. Nosotros no vamos a reconocer un resultado. La continuidad de las denuncias En años siguientes, incluyendo las elecciones presidenciales del año 2018, María Corina Machado continuó con el patrón de denunciar fraude electoral. La falta de candidatos fuertes no impidió que la oposición, incluida la señora Machado, reiteraran estas denuncias sin fundamentos claros y comprobables. Es lo único que han podido hacer al ver que la decisión de la mayoría jamás les favorece. Y para darle fuerza a sus matrices de opinión, siempre utilizan a las grandes transnacionales de la comunicación para posicionar sus intenciones de deslegitimar las elecciones que se realizan en nuestro país. La negativa a firmar el acuerdo político de este año 2024 Ahora, en este año 2024, la negativa de la ultraderecha venezolana en figuras como Edmundo González, manejado por María Corina Machado, y Enrique Márquez a firmar un acuerdo para reconocer los resultados de las elecciones del 28 de julio, refleja una estrategia continuada de deslegitimación electoral, poniendo en riesgo la paz y la estabilidad democrática de Venezuela. Accionar que ya es habitual, si recordamos que hicieron lo mismo previo a las elecciones legislativas en el año 2015 y lo repiten este 20 de junio. Solo ellos, dos de los diez candidatos presidenciales, se negaron a firmar este acuerdo presentado por el ente comicial. ¡Qué casualidad que son los mismos actores que históricamente utilizan la estrategia de fraude cuando los resultados no les favorecen! Confianza en nuestro sistema electoral Las constantes denuncias de fraude electoral por parte de actores de la derecha cuando los resultados no son los que ellos esperan han tenido repercusión en la opinión sobre todo internacional en torno a los procesos electorales en Venezuela buscando generar desestabilización y crear caos en la sociedad incluso de sectores de la oposición más radical que son usados como carne de cañón en la estrategia de violencia de las denominadas guarimbas. Sin embargo, cuando se evalúa a fondo nuestro sistema electoral notamos que es uno de los más transparentes y confiables según los especialistas internacionales en esta materia incluso el propio Jimmy Carter destacó lo siguiente De las 92 elecciones que hemos monitoreado yo diría que el proceso electoral de Venezuela es el mejor del mundo De la misma manera piensa el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y el Observatorio de Pensamiento Estratégico para la Integración Regional Reflexión final Tan solo hemos presentado algunos episodios en los cuales los sectores de la ultraderecha radical utilizan el escenario de fraude con la única intención de crear desestabilización en nuestro país en un intento desesperado de lograr sus objetivos siempre utilizando el mismo guión sin ninguna prueba tratando de socavar la paz que tanto nos ha costado conquistar Ahora que sabes lo que nadie te cuenta en relación a los planes continuados de este sector radical de nuestro país podrás darte cuenta de la importancia que tiene esta contienda electoral y de ir a ejercer tu derecho al voto este próximo 28 de julio Yo soy Enma Carolina Agurto y te espero en otra emisión De lo que nadie te cuenta Será hasta entonces ¡Gracias!